nos vamos a conectar con la energía de los ángeles, los arcángeles, seres de luz guías y maestros ascendidos que guían nuestro camino para que nos acompañen en esta meditación del día de hoy hoy vamos a trabajar en nuestro espacio sagrado sea que ya lo tengamos o que aún no hayamos construido ese espacio un espacio de luz interior donde podamos conectarnos con nosotros mismos donde podamos conectarnos a un nivel superior con nuestra propia divinidad con nuestra mayor esencia, con nuestros guías vamos a cerrar los ojos inhalar profundamente vamos a retener y luego vamos a soltar cada exhalación nos sigue dejando las preocupaciones, las angustias, los dolores, el estrés nos vamos a visualizar en el espacio donde estamos ya que estemos acostados, sentados y vamos luego a visualizar una habitación completamente blanca con pisos y paredes blancos vamos a estar en el centro de esa habitación y en esa habitación hay una escalera vamos a tomar esa escalera vamos a subir a un segundo nivel en ese segundo nivel hay una puerta en esa puerta en esa puerta vamos a abrirla vamos a empezar a construir nuestro espacio no hay nada, es un espacio vacío pero vamos a empezar a llenar de luz y de amor vamos a construir un espacio único de refugio personal así es que vamos a tomar una decisión importante este va a ser un espacio cerrado va a ser un espacio abierto en la naturaleza donde te sientas más segura, más conectada donde sientas que puedes vibrar que el espacio que resuene más contigo puede ser una habitación puede ser un salón puede ser la montaña puede ser en la ribera de un río puede ser en el mar elige el lugar que más resuene con tu corazón en este momento y una vez lo hayas decidido vamos a empezar a construir los detalles que tiene este lugar donde vamos a pararnos donde es el piso si estamos en una habitación cerrada es una alfombra es un piso de que tipo si estamos en la naturaleza es pasto es arena blanca que tipo de espacio es vamos a visualizarlo bajo nuestros pies luego vamos a construir el entorno si es una habitación cerrada si es un espacio cerrado que tipo de paredes vamos a tener esas paredes tienen ventanas que puedo ver detrás de esa ventana si no tiene ventanas que va a llenar mis paredes que color van a llevar esas paredes que adornos va a llevar esas paredes es un espacio blanco triste si estoy afuera de la naturaleza estoy en el bosque celuático estoy en medio de un bosque con árboles que tipo de árboles que tipo de vegetación tiene hay flores hay otros seres que están habitando este espacio voy a visualizarlo voy a verlo voy a construirlo voy a poner a pesar a ponerle todos los detalles que me vengan a la cabeza a la mente en este momento y luego vamos a trabajar en el techo el techo es en un espacio cerrado va a tener una clara olla por donde va a entrar la luz cósmica y divina del universo la energía del amor de Dios va a entrar por ese espacio va a estar ubicado en el centro de esa habitación si estoy en un espacio abierto imagino un tubo de luz que baja del horizonte voy a decidir estoy bajo una noche estrellada o estoy bajo un día soleado no importa cuál sea tu decisión ese espacio es un espacio que puede ir mutando que puede ir cambiando al que le puedes agregar detalles es un espacio que no es estático es tu espacio así es que tú lo construyes vamos a inhalar y respirar profundamente y vamos a imaginar que ese tubo de luz que ingresa por esa clara olla ese tubo de luz que está en el centro de un espacio sagrado y yo que estoy en el centro voy a decidir donde estoy sentada o sentada estoy en una roca estoy en un cojín estoy en una cama en donde estoy sentada tengo que poder estar lo más cómoda posible que otros detalles llenan mi espacio tengo cristales tengo luces hay seres de luz que habitan este espacio quienes habitan este espacio termina de llenarlo con los detalles que te hagan vibrar que te resuenen en este momento continuo inhalando y exhalando en el centro del espacio vas a visualizar que esta luz que viene del cosmos del universo que es la luz del amor divino ingresa por tu coronilla y empieza a bajar progresivamente por cada uno de tus centros energéticos y va llenando tu cuerpo va bajando por el entrecego tu tercer ojo llega hasta la garganta baja un poco más y se anida en el corazón baja un poco más hasta tu plexo en la base de las costillas baja un poco más hasta el centro de tu vientre tu chakra sacro baja hasta tu raíz en el coxis y luego se extiende por tus caderas por tus piernas tus rodillas pantorrillas pies y esa luz se proyecta hacia abajo estás de pie como si tuvieras raíces va a llegar hasta el centro de la tierra y te va a dar capacidad de estar anclada a la energía de la tierra y de Gaia ella te recibe ella te anida ella te ayuda a estar en equilibrio entre tu parte más terrenal y tu parte más divina esa luz que ha llegado hasta tus pies hasta las raíces que te anclan a la tierra empieza a subir de nuevo sube por las raíces ingresa por los dedos de tus pies por tus plantas sube por las pantorrillas las rodillas y los muslos llega hasta tus caderas empieza a subir de nuevo por tus centros energéticos por la raíz en la base del coxis por tu vientre en el sacro luego sube hasta el plexo solar allí respiras profundamente visualizas y sigue su camino sigue subiendo por el corazón inhala y exhala permite que esta energía llene tu corazón se expande y lo llene de luz sigue subiendo hasta tu garganta y se expande por todas tus extremidades por tus hombros por tus brazos y antebrazos muñecas manos y dedos hasta las manos y sigue su camino sube cubre todo tu rostro llega hasta tu tercer ojo en el entresego inhalas y exhalas y permites que esta luz que esta energía te recargue te llene te permita conectarte con tu parte más divina con tu intuición que te permita escuchar ver oír y percibir los mensajes de los ángeles de los arcángeles de tus guías y maestros y continúa subiendo hasta tu coronilla y sigue su camino hasta conectar con la fuente más divina del amor de Dios inhala y exhala y ahora visualiza esa energía subiendo y bajando en un flujo continuo desde las raíces de tus pies hasta tu coronilla y desde tu coronilla hasta las raíces de tus pies conéctate con la energía conéctate con esta luz que permite que fluya que te recargue que te permita conectarte con la frecuencia del amor divino sintonizarte con esa energía para fluir en abundancia en plenitud en amor en gozo continúa visualizando visualizando esta energía por algunos segundos más y poco a poco vamos a ir retornando a nuestra realidad esa luz luego te va a envolver por completo y va a generar una cápsula un escudo una esfera de luz la que tú vas a hacer en centro te va a proteger de cualquier baja vibración de cualquier situación que esté complicada en casa o en el trabajo con tu pareja con tu salud esta esfera de luz te protege por completo inhala y exhala profundamente te diriges hacia la puerta por donde ingresaste a tu espacio sabrado vas a descender las escaleras y vas a llegar a la habitación blanca en esa habitación blanca vas a empezar a tomar conciencia de tu ser de tu espacio de tu realidad vas a mover tus deditos de los pies vas a sentir tus pantorrillas las rodillas y los muslos caderas y vientre pecho hombros brazos antebrazos manos dedos cuello rostro